Muy buenas a todos muchachadas, estamos en un nuevo vídeo de Mount & Blade The Last Days of the Sea Age A ver, lo primero, estábamos aquí, en West Hamnet, he ido a Westford a pillar las tropas y he venido aquí a explorar Ha sido un minuto Y me he metido en una batalla aquí, me ha petado el juego y he perdido básicamente ese fragmento de vídeo Pero vamos, que no ha pasado nada más aparte de eso Estos huyen y sigan huyendo, de duro Los enganchos, son 40 Como veis, la mancula está hecha mierda Pero bueno, no pasa nada Nos enfrentamos a hombres, básicamente No están muy bien preparados, que digamos Ha venido, hostia Agonías, lo metéis aquí solo Vale, están 100 caballerías Pasamos posiciones aquí Ya empiezan a echarse para atrás Me ha bajado demasiado No puedo Bola Vale, ahora Oye, no Me he avanzado demasiado No puedo No, no A ver, todos tomad posiciones aquí, tomad posiciones. Y los enemigos que queden, aventadlos a... Y a tomar fortuna. A ver, si vienen refuerzos. Voy a apretar el fuego. Si no, si no, ¿te recibes? ¿Petas? ¿No petas? ¿Petas? ¿Petas? Muchachas, estamos en un nuevo vídeo de Mountain Blade The Last Days of the Sea Age. Cuarta vez que grabo ya esto porque no para el juego de petarme. A ver, empezamos... O sea, la última vez cuando lo dejamos estamos aquí en West Mnet. Fui a Westfall y pide tres tropas. Me vine aquí a Durlander Camp y vi a este grupito. Estaba aquí, lo empecé a seguir... Y aquí estamos, básicamente. Ha pasado un minuto, no ha pasado más. Pero no, no sé qué le pasa hoy al juego que está tontísimo, no para de petar. Encima mi montura está mala, está rota. Bueno, los vamos a esperar aquí, siguen esta colina. Y que vengan ellos, yo no tengo prisa ninguna. Bueno, igual así un poquito tengo para que no me petesta más. ¡Flecha random! ¡Flecha random! ¡Flecha random! ¡Flecha random! Si, si, que no soy yo el que está matando a nadie, tranquila. Ay, que le he dado a alguien. A una montura, pero le he dado a alguien. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Hostia! ¡Me he matado a nadie! ¡No! ¡Yo no quería! ¡No, cargar, cargar, cargar! ¡Le he hecho un headshot aliado! ¡Uy Dios! ¡Fuego amigo! ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! ¡Por Dios! ¡Que Simon Ranger! ¡No! 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 ¡No quiero arriesgar la vida de ninguno de vosotros! ¡Ya! ¡Ya tiene suficiente con matarlo a uno! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hostia puta! ¡Que le doy con el arco! ¡Bien! ¡Headshot! ¡Madre mía! ¡Me estoy liado un momento! ¡No me amagas la culebra! ¡No la mateis vos! ¡Ya la me han hecho! ¡Me... Le dan 3 ahí arriba! ¡Ya no! ¡Vamos a molestarme a hacer! ¡Ya no! ¡Me han hecho un orco! ¡No! ¡Me mataron a un rastro! ¡No me llevaron a juicio! ¡No! ¡Me maté un orco! ¡Sí, sí! Un orco que venía por detrás. Era un rastreador. Si, si, nadie lo ha visto. Rastreador. Rastreador. ¿A que si? ¡Si señor! Rastreador. ¿A que si? ¡Si señor! ¡Si señor! ¡A que si! ¡A que si! Bueno, pues los hemos matado a los cuarenta y pico. Se lo hemos tirado. Los bajas. ¡Dios mío! ¡La que liado! ¡Jajajaja! ¡Es casi de luro! ¡Mi pavo! ¡Madre mía! ¡La que liado! ¡Con el flechazo! 205 tropas quedan aquí. ¡Eiva! ¿Por qué se me tiran? ¿Por qué me quieren...? No lo sé. Si no se les suene nadie... ...puedo de sobrar un... ...chupo un... ...munturas que me cago en mi puta montura. Ahora veo el enemigo ahí a... ...a lo lejísimos. O no sé. Ahora veo tres líneas de enemigos. Esa de ahí, esa de ahí y esa de ahí. No sé si son tres líneas de enemigos... ...o matorrales todo. Vale, el enemigo viene de ahí. Eran matorrales. Bien. ¡Eran matorrales! No tengo ni idea de por qué se me han abalanzado cuando... ...somos más. Para vengar a sus amigos, quizás. No flipéis. Lo de volverle a las flechas... No. 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 a lo loco, a lo loco, son arqueros la mayoría aryer headbeat Pues ya está, esto por aquí, ocho muertos, no sé si se me van a tirar estas encima, que tienen, tienen un troll, huye, arpi, huye, huye, huye. A ver, mhm, vuelve, jode. Pues venga, no hay problema, yo me llevo a todas las muchachadas, las pongo en primera fila y a la toda la película. A ver, polé de los rojan. No, 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 no. Bueno, pues, que sea lo que Dios quiera. Mi monstruo hace gracia. Como tienen un troll, ahí a la colina, a la colina esta que salta, y nos quedamos aquí. A esperar. Mejor la vida que tengo yo ahora. Como que me la voy a jugar. Sí, lo huevo es. Mira, se vienen abalanzándose con los... con susurrus, sus guardos. El troll viene ahí a tomar por culo, de lejos. Eso es bueno, además es muy lento. Claro, se han matado a esos de ahí. Popón. ¿Qué tal, yogurín? Nada, los yogurines. Dios, érfi. Otro se acepta. No, otro Zengel no. Porque cuesta mucho subirlo. estoy acertándose en el matarlo sin que haya bajas, por dios a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver no, a ver, a ver, a ver 5 o 6 Trolls Trolls y caballería de Wargo Se tiene que temblar Que el culo de El miedo O a todos heridísimos Heridos no, lo siguiente Pero nada que no podemos reponer Ahora, sin problemas Ya traigo prisioneros A ver, un caballo nuevo 44, 38 O sea, le voy a perder dinero Joder Hay que ir a que me cargue 4 grupos enemigos Pero vamos a dormir un poco Estoy jodido de vida Muy muy jodido de vida Vale, yo diría que ya No, pero al menos lo que sé es, mis tropas sí que están curadas Quiero que me carga 4, no, ni uno ni dos, 4 grupos de Urux Venga Venga, Zéoden, venga Venga Y por qué se me han tirado estos encima Tengo una idea Tengo una idea Tengo una montura nueva Tienen Wargos que ya vienen de cabeza ¿Qué Tengo una idea? ¡Suscríbete! 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 como hagas que me hagas por culo hombre Por eso, por eso se han ido directamente por mi. Adiós, Arti. Retirada, retirada. Cuatro heridos muertos por su lado. Nos volvemos a preparar, no pasa nada. Pero ahora no tienen... no tienen... Uy, 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 que están aquí. No tienen jinetes de huargos. Bueno, sé que tienen, pero... El puñetro es troll. No, déjame en paz. Me está acercando ahí el vino. Arti vuelve a caer. A matarlo, matarlo. Joder. Ah, me niego, me niego. Sí, me niego. Es que me niego totalmente. Qué asco de trolls. Dios mío. Esta... Mira este tiene un troll también por eso lo son 19. No hay nada de... A ver, creo que tengo que pararlo de alguna forma. No, 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 no. ¿Dónde vas? Oh, no, 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 no. Otro más, he asomado al culo. Otro más. Odio a los trolls. Solo queda el troll vivo, creo. A tres de golpe. Venga, vete a tomar por culo. Vale. Hijo de puta. Qué asco. Once muertos. Jode. En el 96 estoy corriendo, voy a ver. Corriendo. Pero qué puto asco. Single guard. Arriba del todo. No están arriba del todo, ¿no? Necesito combates más lights. Ahora mismo, sí. Para pillar experiencia con mis unidades. Porque ahora mismo estoy mal. Mal, mal, mal. Poquito. Poco. Poquiquito. 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 Poder enganchar a ese grupo. Puede que sí. En un quiebro de estos random. O el rey lo agarra. No, el rey tampoco. Si yo corro más que el rey. Te vas a ver. Te vas a meter en una... Lo estoy viendo... Lo estoy viendo ya que se va a meter de cabeza en una batalla tonta. ¿Yo podré asediarla, o no? Compañía de 33 Si por aquí 200 Yo no me muevo Que son El puñetero troll No se cuanto se tarda En En asediar un Un sitio de estas Además tiene 68 rehenes Y Bueno Si Tropas mas o menos decentes Si me uno al asalto Y Si puedo conseguir algo interesante No no te vayas No te vayas Mmm Me parece que todavía Necesito más rango Para que Soden Acepte Mis consejos de guerra Ritpollas Digo Ritpollas Del ciegue ¿Cuanto vais a tardar En empezar a asediar esto? Mira ahí llegan Es que lo sabía Mira que lo sabía Y ahí no me meto Ni de coña Me van a enganchar Y tendrán No, no tengo un troll Pues Pues entonces ¿Cómo ha que ser? Si veo un troll corriendo Me ha hecho el pecho para atrás Un poquito ¿Dónde está el enemigo? Me lo veo Ahí está ahí Ya de vida No doy muy bien Ahora mismo Que digamos No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te vería hasta ahora!